Hemos desaprovechado una vez más las vacaciones de Semana Santa, en la que muchos españoles eligen la ciudad de Castellón y la provincia para descansar, y el kiosco de la paz cerrado. Después de cinco meses en el que reclamamos su apertura, sigue cerrado. Y estas instalaciones ejercen además de un polo de atracción turística como elementos clave de dinamización comercial y social de la ciudad, por lo que no nos parece de recibo que sigan cerradas después de tantos meses.